Sandra Echeverría se dijo estar muy impresionada y muy preocupada por todo el mal que puede ocasionar. Un descuido como el que es dejar un aerosol adentro del auto. Ahorita con toda la situación actual es bastante común que la mayoría de nosotros carguemos con un desinfectante en aerosol o gel antibacterial. El principal error que podemos cometer es dejarlo adentro de un auto con los vidrios cerrados. Con la idea de concientizar a sus seguidores, la actriz compartió a través de su cuenta de Instagram fuertes imágenes de la incidencia que vivió uno de sus vecinos cuando se descuidó y dejó uno de estos productos dentro de su auto. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de su cuenta oficial de Instagram, Sandra Echeverría platicó lo que le sucedió a un vecino. Ahora que está empezando mucho más el calor, con sus propias palabras en esta historia la actriz escribió Sandra prosiguió a compartir qué fue lo que le sucedió a estas personas, con el propósito de dar a conocerle al público qué es lo que puede pasar. A veces por las prisas o simplemente por descuido ahí las dejamos. Esto debe de parar ahora mismo. Lo que contó su vecina fue lo siguiente Nosotros desde el inicio del aislamiento cargamos siempre con un Lysol gel antibacterial por higiene y por seguridad y lo más indispensable para salir de casa hoy por un descuido. Lo dejamos en el asiento del copiloto con los vidrios cerrados. Mi esposo bajó a encender la camioneta, la sacó de la cochera y cinco minutos después escuchamos un súper fuerte sonido justo cuando estábamos por subirnos. Tengan mucho cuidado, esto pudo ser un incidente, muy delicado y el calor apenas está comenzando. Ojalá les ayude mucho y no cometan el mismo error. En la mayoría de estos aerosoles, aunque sean letras muy chiquititas, nos dan advertencias acerca de dejarlos en temperaturas altas, recordándonos por ejemplo que no se deben de almacenar a temperaturas mayores a X número de grados centígrados. Dentro del auto la temperatura aumenta muchísimo ya que se hace un efecto invernadero. Esto tiene lugar cuando el vehículo está cerrado y le dan los rayos del sol. Estos entran por los vidrios y ahí se quedan. Normalmente cuando dejamos nuestro auto al sol, lo que más nos disgusta es tratar de sentarnos, tocar el volante o el tablero. No solamente nos pone de mala, sino que hasta llegamos a dar el brinco hacia el cielo al momento de sentarnos. La radiación del sol ha sido absorbida en los asientos y carrocería del auto. Y debido a que los vidrios están cerrados, esto impide el paso del viento. Además de absorber la luz del sol y la radiación, se almacena mucho, mucho calor. La también cantante mostró un video de lo que causó este aerosol en el asiento del auto, generando una enorme sorpresa entre todos sus seguidores. Como podemos apreciar literalmente el spray, por tanto calor se prendió fuego junto con el asiento. Esto se debe a que en la mayoría de estos productos, aunque sean específicos para carros, pueden contener un alto grado etílico. En el video podemos ver la estructura interior del asiento, ya que el fuego eliminó gran parte de la tapicería y el relleno no solo de la base, sino del respaldo y hasta el reposacabezas. Este percance pudo haber sido aún más delicado, pero afortunadamente no había nadie dentro del carro. Esto sucede aún más seguido de lo que pensamos. De igual manera, por la presión que ejerce la temperatura, los sprays pueden volar con tanta fuerza, que han llegado a romper hasta los parabrisas. Varios estudios afirman que en tan solo unos minutos, el interior de un carro alcanza el doble de temperatura de la que hay en el exterior, pasando por ejemplo de 27 grados a 50 grados centígrados. Por lo tanto, se aconseja llevar este tipo de productos en la bolsa. Llevarlos consigo en algún bolsillo, pero no dejarlos en el auto. Lamentablemente con la situación actual, debemos de cargar con al menos un gel antibacterial, pero no pasa nada que lo traigas cargando, solamente por favor no lo dejes en el auto. Esto fue Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.